Con el sector de Gurabo, los familiares hablan con relación a su pariente. Veamos. Buena. Doña, ¿cuál es su nombre? Juana Cabrera. ¿Qué es lo que pasa con un hermano suyo que tiene unos cuantos días desaparecido? Él salió del martes y hoy tiene tres días desaparecido. ¿Para dónde salió él? Él salió para el hospital. ¿Estaba enfermo él? ¿Está enfermo? No, él tenía un brazo que se había quedado una pasora y tiene un brazo regresado. Entonces él tenía cita en el hospital para el hospital, para ver cómo iba el sufrimiento. ¿Pero ustedes fueran al hospital a ver si está interno allá? Sí, no lo fuimos. No, él no ha aparecido el nombre. ¿No ha aparecido? ¿Algún familiar se han comunicado? Sí, hemos ido a la policía, ya pusimos la querella, hemos ido al hospital, a la clínica, a todas partes. ¿Él tiene comunicación? No, no tiene ninguna clase de comunicación. ¿Él no había acostumbrado a salir? No, nunca. Nunca había aparecido el padre de su casa. Si él está viendo el programa, si él lo está viendo, mándale mensaje por ahí. Necesitamos que haya algo hábito, por favor, que nos lo comunique. El número 1-9-8-9-6-4-8-4-5-2. Yo soy hermana de él. ¿Con qué ropa andaba salió hoy más o menos? Sí, pero con un gin, una goza, el coloche no sabemos todavía, porque su esposa me lo primero y él se lo dejó. ¿Ustedes visitaron a algún familiar de ustedes? Sí, ya hemos visitado a la canela, a todos los han llamado, ya hemos visitado a toda nuestra familia y no saben nada de él. Sí, tú como hermano de él, ¿qué querías decirme? Que llame, por favor, que estamos desesperados ya, porque él nunca había salido así y él no tiene desesperado de nosotros. ¿Él tenía esposa? Sí, tiene su esposa, tiene dos hijos. ¿A quién por lo nuevo? En Durabo, viven ellos. ¿En qué calle? En la calle 10, casa número 11, en Durabo, frente al parque, al cementerio nuevo, en Durabo, en Durabo. ¿Estás ahí? Ah, pero, ¿qué es eso? Bien, continuamos. Unos jóvenes se están quejando ahí en la avenida Valerio, la parte baja de Santiago, el destacamento de la Valerio, donde varios fueron apresados y entonces... Unos jóvenes se están quejando ahí en la avenida Valerio, en Durabo, 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 en Durabo,